El showcase fue durísimo con Twitch y deslizó la posibilidad de irse a Kik. Que estoy muy cansado de que Twitch sea malo con muchos de los creadores de contenido, me incluyo. Por eso tengo tantas ganas de que se hunda Twitch. Creo que es una empresa que no se merece a los creadores de contenido que tienes. Lo que se merece es hundirse y que los creadores de contenido nos vayamos a otro sitio. Que nos vayamos todos a Kik. Son un desastre absoluto de empresa. Y encima ni un puto enhorabuena, ni un puto gracias. El stream recientemente realizó una transmisión en directo en donde se refirió concretamente a la situación contractual. Con la plataforma de streaming mencionando comparativamente como Kik fue creciendo en el último tiempo. Sumado al gran éxodo de creadores de contenidos que están dejando a Twitch sobre todo en Latinoamérica. En ese sentido afirmó que la actualidad de Twitch lo llevaba a pensar en dejar el sitio. Siendo muy crítico con la plataforma. Mira, yo os voy a ser totalmente honesto. A mí lo único que me molesta de Kik es que tenga detrás a Stake. Se está convirtiendo en una buena plataforma. Se está convirtiendo en una buena opción. ¿Es peor el gambling o toda la puta mierda que hace Twitch? Twitch también tiene gambling. Twitch tiene de todo. Twitch permite que las mujeres literalmente pornografíen su cuerpo a cambio de dinero en la plataforma. Si Kik no tuviese una empresa tan grande de gambling detrás, fíjate que me hubiese pensado irme con la super oferta que me hicieron. Que estoy muy cansado de que Twitch sea malo con muchos de los creadores de contenido. Me incluyo. ¿Tú te crees que a mí Twitch cuando yo hice un millón doscientos mil viewers me dieron un enhorabuena? Pero si lo hacen con Illo Juan cuando hace su evento y si lo hacen con no sé quién cuando... ¿Sabes? Si le caes bien al staff de Twitch está bien. Si no, no. Y esto tendría que ser más una meritocracia. Y el que ha hecho historia, ha hecho historia. Que no, es que me cae bien este. Respetanos por igual a todos, ¿no? Yo por eso tengo tantas ganas de que se hunda Twitch. Creo que es una empresa que no se merece a los creadores de contenido que tiene. Lo que se merece es hundirse y que los creadores de contenido nos vayamos a otro sitio. Que nos vayamos todos a Kik. Son un desastre absoluto de empresa. Y encima ni un puto enhorabuena. Ni un puto gracias. Y no solo a mí, eh. A Ibai le han hecho lo mismo. A todos los creadores de contenido le han hecho lo mismo. Menos a los que le caen bien. Es que llega un punto en el que pienso, es que es mejor estar en Kik. Antes que darles dinero a Twitch. Es que no se lo merecen. ¿Te sabes la cantidad de millones que le he hecho yo ganar a Twitch? Yo no estoy en Twitch por placer. Estoy en Twitch porque es el lugar en el que estoy compitiendo de momento. Porque no puedo competir en otro sitio porque no lo hay. Yo no estoy aquí porque me lleve bien con Twitch. No, no me gustan. Me dan asco, de hecho. Creo que son lamentables y asquerosos. Creo que son gente patética que no sabe llevar a una reorganización. Si la supiesen llevar, yo tendría contacto con ellos y hablaría con ellos todos los meses. Creo que Kik empieza a ganar a Twitch. Todos estamos cansados de Twitch. Y también, ¿sabéis por qué es una muy buena idea Kik sobre Twitch? Cuando estás yéndote a Kik, estás apoyando a Latam. Porque Latam no puede vivir de Twitch. Los tratan como tercer mundo. Tú eres un streamer argentino que tienes 10.000 viewers y tú eres un palo para Twitch. Tú le haces perder dinero a Twitch. Ellos no quieren promocionarte, no quieren que te vaya bien. Por eso todo el mundo se va a Kik. Bien hecho. Eso es luchar por tus derechos, luchar por tu valor. El problema es que es menos malo. ¿Twitch o Kik? Que te traten bien, que no seas un número, que potencias una plataforma que te valora, que te paga mucho mejor, pero que tiene una empresa de gambling detrás. O seguirle dando dinero a alguien que te ha tratado mal, a la que no le importan los creadores de contenido, que ha menospreciado a todo Latam y que encima antepone a los anglosajones, a los españoles, porque son los que más dinero le dan. Empieza a pensar que es menos malo, Kik. Porque por lo menos le pagan bien a la gente. Y creo que me merezco irme de la plataforma o quedarme a regañadientes. Kik es una muy buena plataforma, me ofrece mucho más dinero del que gano, sé que me va a ir mucho mejor. No hay anuncios. Es que realmente son todo ventajas.